Hoy le vamos a prestar especial atención a ellas. Las raíces, ¿pero por qué? Tiene mucho que ver con la adaptación de árboles y plantas al clima cada vez más seco y cálido en el que vivimos. Especialmente, las plantas mediterráneas son capaces de sobrevivir a este tipo de fenómenos, así como a los contrastes y cambios bruscos de tiempo, como pueden ser las tormentas de verano o las grandes oscilaciones térmicas de principios y finales de primavera. Y aquí es donde entran en juego las raíces. La gran mayoría de árboles e incluso arbustos y herbáceas mediterráneas han desarrollado un gran sistema radicular que llega a penetrar en la Tierra incluso decenas de metros de profundidad. ¿Cuál creéis que es el objetivo? Parece lógico. Llegar a encontrar el agua que ha podido quedar acumulada en el subsuelo, de tal manera que aunque la superficie quede completamente seca, éstas pueden recurrir a ella y llegar a sobrevivir. Otras especies mediterráneas, sin embargo, suelen desarrollar sus raíces de manera más superficial, extendiéndose metros y metros desde el tronco. De esta manera pueden aprovechar hasta la más mínima gota de lluvia. Pero además pueden contar con ayuda, los micelios. Esta parte de los hongos que se desarrolla en el subsuelo conecta sus finos y blancos filamentos con las raíces de los árboles, multiplicando la superficie de absorción. Ante la perspectiva de cambio climático, muchas son las teorías que apuestan por introducir especies vegetales de climas más cálidos, de tal manera que puedan resistir mejor los periodos de altas temperaturas y sequía. Pero tenemos que recordar que lo que caracteriza al clima mediterráneo son precisamente sus contrastes. Tanto las áreas tropicales como las áreas desérticas suelen tener unas condiciones de temperatura más homogéneas a lo largo del año. Por lo tanto, introducir especies vegetales provenientes de estas áreas en el clima mediterráneo podría llegar a ser un error si lo hacemos de forma generalizada. Precisamente, el bosque mediterráneo podría ser una enciclopedia, un laboratorio que nos ayude a aprender más sobre la gestión de los bosques europeos, así como una jardinería basada en especies autóctonas, adaptadas al lugar, que, una vez establecidas, requerirán de muchos menos cuidados y riego.